Y vamos a empezar hablando de la señora Meloni que dice que quiere poner orden en las mezquitas. Atención, su partido impulsa una propuesta de ley para que barracones, sótanos y garajes dejen de ser lugar de culto. El proyecto de ley actualmente en discusión en la Cámara de Diputados de Italia se refiere oficialmente a la normativa urbanística y establece que para las religiones que no hayan suscrito un acuerdo con el Estado, las asociaciones culturales que utilicen un edificio no podrán cambiar su uso para destinarlo a lugar de culto. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, don Sustán, que es mi compañía. Qué elegante siempre le veo. Muchas gracias. Don Fernando, ¿qué opina de esta medida de la señora Meloni? Que parece que se va adelantando un poco a lo que ha pasado en Francia y empieza a poner restricciones sobre todo a las mezquitas que son un poco la clave de ciertos movimientos de rebelión que ha habido por ejemplo en Francia y en Italia quieren empezar a controlarlo. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, que hay dos aspectos totalmente diferentes, ¿no? Uno es el respeto al culto, a la libertad religiosa, a que cada uno pueda profesar la religión que le parezca conveniente y que haya espacios para ello. Y otro es que haya un descontrol en el cual haya cualquier tipo de espacio donde se pueda realizar lo que sería captación o reclutamiento de la yihad o por lo menos llamamientos a lo que sería una guerra santa. O que eso no tiene nada que ver con el culto. Una cosa es el culto de la libertad religiosa y otra cosa es que eso pueda pasar. ¿Dónde puede pasar? Hombre, pones en ese tipo de escenarios. Si tú tienes mezquitas, bueno, pues controladas y además es que es un tema incluso urbanístico. Usted no puede abrir un local y decir aquí voy a poner esto o voy a ponerlo todo. Donde va a ir X personas, X gente y no sabe si tiene salida de emergencia, si cuenta con las correspondientes medidas, que exigen a todo tipo de locales para todo. Absolutamente para todo. O sea, es que no puedes pretender decir esgrimiendo. Aquí en Cataluña hay un descontrol directamente con el tema de las mezquitas y bueno, y en el resto de España porque se ha visto mezquitas en cualquier lugar. Incluso sin la autorización y ocupación de la calle, pues ya no digamos. Hay que decir que esto no es en absoluto una medida en contra de la libertad religiosa como me imagino que lo estarán vendiendo ya, ¿no? Por el hecho de que sea Meloni, sino que es una medida absolutamente necesaria. Yo creo desde todo punto de vista, primero, como decimos, desde un punto de vista de meramente urbanístico. O sea, es que no puedes poner algo donde vas a meter a X personas sin ningún tipo de control en un sótano, en un garaje. Es que no puede ser. O sea, es que simplemente eso, bueno, porque los propios ayuntamientos que pudiesen autorizar eso tendrían una responsabilidad si mañana sucede algo, ¿no? Pero es que además es ese tipo de escenarios donde es mucho más difícil controlar, pues que hay allí que se transmita no ya a un mensaje religioso, ¿no? Sino que se transmitan otras cosas, ¿no? Como son llamamientos a la guerra santa o llamamientos a la radicalización. Esto es absolutamente diferente y no tiene nada que ver con el culto. Son dos cuestiones diferentes. Por tanto, no es ningún ataque al culto de la libertad religiosa por parte de Giorgia Meloni, sino es algo que Meloni creo que en definitiva había prometido en su campaña. O sea, que es poner orden en prácticamente todos los temas que están descuadrados y desordenados. Desde todo. Y claro, pues es lo que está haciendo. ¿Usted cree que Meloni ha visto las barbas de su vecino quemar y ha puesto las suyas a remojar? Hombre, es evidente que yo creo que no le ha hecho falta a Meloni verlo, ¿no? Ya lo venía viendo y yo creo que Meloni lo sabía. Otra cosa es que en un momento dado, pues oye, un proceso de una ley que hay en marcha, porque esto lo hace a través de una vía legal, ¿no? Pues que finalmente diga, bueno, pues esto se tiene que proceder ya. Pero es que, bueno, yo creo que es absolutamente de sentido común, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues pienso que no es más que responder a lo que ella se ha comprometido en su campaña electoral. Es que verdaderamente Italia, bueno, pues con muchas cosas, como ahora has puesto el ejemplo de Barcelona, bueno, pues es que es una situación caótica, ¿no? La que se vive. Tú no puedes dejar unas ciudades que vivan en esa situación de caos. Yo recuerdo Barcelona cuando podías pasear tranquilamente con niños pequeños y con el reloj puesto sin ningún problema y el móvil casi en el bolsillo trasero del vaquero o tal y podías pasear por el barrio latino y cenar en una terraza de la Plaza Real. Lo recuerdo perfectamente. Hace años que era una maravilla. En fin, estas cosas de deterioro, llega un momento que hay que cortarlas, ¿no? Y Meloni es uno de los políticos que tiene la determinación, que eso es lo que yo me gustaría pedir para España. Políticos que tengan la determinación para cortar una serie de asuntos, pues que si no se cortan, pues seguiremos igual. Eso no puede ser. Políticos que tengan la determinación para cortar una serie de asuntos, pues que si no se cortan, 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 pues que si no